En el corazón de los Andes peruanos se encuentra un lugar de ensueño, un santuario natural que cautiva el alma y despierte emociones profundas. Bueno gente, estamos en Sarwa y vamos a comer el yuyu picante, vamos a, vamos a degustar esto. Y nada, estamos a unos 40 minutos de la entrada a las cataratas que ya les voy a contar un poquito. Vamos a ver. Oficialmente estamos en el Valle de las Cascadas, en Sarwa. Llegar aquí es toda una aventura y por supuesto parece que nos espera una caminata bastante interesante. Bienvenidos. Este es un lugar donde el tiempo parece detenerse, donde la naturaleza muestra su fuerza y belleza en cada rincón. Cada cascada es una historia que se despliega ante nuestros ojos, una melodía de agua que susurra secretos ancestrales. Pero más allá de su belleza visual, el Valle de las Cascadas tiene el poder de despertar emociones profundas en quienes lo visitan. Aquí, en medio de la naturaleza exuberante, uno se encuentra a sí mismo, conectando con lo más puro de su ser. Llegamos. Llegamos. Al menos realmente van a poder disfrutar del trekking y de este maravilloso lugar. Bienvenidos. Acompáñame. Acompáñame. Es difícil no sentirse abrumado por la grandeza de este lugar, por la sensación de insignificancia ante la inmensidad de la naturaleza. Pero al mismo tiempo, cada paso, cada mirada, está impregnado de una profunda gratitud por estar vivo, por ser parte de este mundo asombroso. En el Valle de las Cascadas, uno no solo viene a ver. Viene a sentir, a experimentar la magia que habita en cada rincón. Es un recordatorio de que, en un mundo lleno de caos y preocupaciones, todavía existen lugares de paz y belleza que nos recuerda la verdadera esencia de la vida. La próxima vez que necesites recorrida. Estamos en cada semana. Estamos en aiutados. Estamos en cada una semana. Así que, la próxima vez que necesites recorrido de la correnta, te recordarán tu bebé. conectar contigo mismo y con el mundo que te rodea, recuerda el valle de las cascadas en Saruá, porque aquí, en medio de la naturaleza salvaje y majestuosa, encontrarás más que solo cascadas, encontrarás la paz, la inspiración y sobre todo encontrarás tu hogar en la naturaleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!